¡Hola a todos! ¿Qué tal? La semana pasada fallecía Johan Cruyff, que nos ha dejado un legado difícil de igualar. El flaco, grande dentro y fuera del terreno de juego, también tenía su cara B, o una cara A, porque en 1969, la por entonces joven estrella del Ajax se arrancaba con este Oey, 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 que no tuvo demasiado éxito en las listas holandesas. Más éxito tuvo en la publicidad, donde todos recordamos su legendario spot antitabaco, que nos dejó con la boca abierta. Cruyff, que había sido fumador empernido, puso fin a su adicción y quedó plasmado en este anuncio para la Generalitat. Pero no fue su primer spot. En 1974, recién fichado por el Barcelona, Johan protagoniza su primer anuncio de televisión en España para Pinturas Bruguer. No sería el único. Años más tarde, repetiría, pero esta vez, con su hijo Jordi como acompañante. Un Jordi Cruyff que heredó el mítico 14 de su padre cuando jugó en el Barcelona. Pero no ha sido el único. Después de él, lo han llevado otros jugadores como Amunique, Gerard López, Santi Esquerro, Thierry Henry y por último Javier Masquerano. Y es que ese dorsal 14 tiene su historia, aunque algunos no se pongan de acuerdo de cómo empezó todo. El 30 de octubre de 1970, Cruyff reaparece de una lesión con el dorsal 14 a la espalda. Aquí comienza todo. Una de las versiones es que a su vuelta, el entrenador Rhinus Mikkels le había dado en ausencia del flaco su dorsal a Gary Murren. Y a Cruyff le había tocado llevar el 14, algo que no le sentó muy bien y haciendo gala de su rebeldía, decidió llevar ese número en adelante. La otra versión fue que el propio Cruyff cedió su camiseta con el 9 a Murren, porque no encontraba la suya con el dorsal 7. Johan cogió una al azar que resultó ser el 14. Ese día el Ajax ganó 1-0 y Cruyff se lo tomó como una señal. Johan no solo nos dejó una concepción divertida y espectacular de fútbol, también nos dejó frases para la historia. Unas frases que se compilan en lo que se llama el Crufilla, que no es otra cosa que el idioma en el que se hacía entender el gran Johan. Un dicho en Holanda que un paloma no hace verano. O dos héroes y cambia la tortilla, ¿no? Yo creo que hay un dicho en Holandés, ¿no? La sopa nunca comes tan caliente, ¿cómo se sirve? Johan Cruyff nos dejó el 24 de marzo, pero un asteroide que lleva su nombre desde el 2010, y al igual que hizo él, dejará su estela allá por donde pase. Hasta la semana que viene.